¡Gracias! 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 Quiero ponerme a la lorbe Padre, carriela, solver Ya se besa y me pillas, ya le piqué dos costillas Para hacerla sonreír, pero se enciende en su boca Y aunque le vuelva a existir, dice que llora duro Me pregunta por qué cae en un taller Y le contestó que mí, yo no sé Es estar el que comienza a llorar Y otra vez mi mano me vuelve a sudar Me pregunta por qué cae en un taller Y yo no sé, no quiero olvidarse de mí Es estar el que comienza a llorar Y otra vez mi mano me vuelve a sudar 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 Vuelve a sudar